trabajando con Almu. Hola Almu, buen mediodía. Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. Así es, lo que ustedes cuentan es la novedad que hubo la semana pasada con la archivación del caso contra Albertelli, Gustavo Albertelli, que es el hombre que manejaba la camioneta. Pero ahora lo que vamos a conocer es la versión de la familia, una vez más, porque decidieron denunciar al fiscal de la causa, a Walter Jurado. Buen mediodía, Marcos, es el hijo de Hernando. Ustedes decidieron denunciar al fiscal de la causa. Sí, buen día. Primero que nada, muchas gracias por darme este espacio para poder comentar un poco cómo viene la cosa. Nosotros nos enteramos, como comentábamos la semana pasada, nos enteramos por los medios, sin saber qué es lo que, por qué habían archivado la causa, sin saber que habían archivado la causa, perdón. Me comunico con mis abogados, nos enteramos, nos merendamos de esto. Walter nunca nos avisó, nunca nos dijo nada, nos cerró la causa directamente y quedó todo ahí. Nosotros el viernes, luego de la manifestación que hicimos el jueves, presentamos tres denuncias. Pero a mí me gustaría arrancar esta nota, ya que yo estoy seguro que Walter lo va a ver, o lo debe estar viendo, preguntándole por qué cerró la causa, teniendo tantas pruebas y tantas cosas todavía por investigar. Siendo que él el 9 de abril, cuando tuvimos la última audiencia, el 9 de abril de este mes, él mismo fue el que le pidió al juez que no se levanten las medidas cautelares. O sea, por qué si vos estás pidiendo que no se levanten las medidas cautelares, vení y cerrás la causa ahora. ¿Y ahí ya tenía el resultado de todas las pericias? Él tenía el resultado de las pericias y tenía también el resultado preliminar de nuestra pericia que hicimos con nuestro perito, donde afirmaba que no se podía determinar quién fue el causante del accidente, porque todas las pruebas fueron removidas. Entonces, ¿cómo te podés agarrar de una pericia donde te está diciendo otro perito que no se puede hacer porque están todas las escenas removidas y vos te confías y te agarrás de eso para cerrar una causa? Así mismo, nosotros estábamos esperando otra audiencia, donde se tenía que hablar sobre este tema, de que él había extendido 60 días más las medidas cautelares. Él mismo se las pide al juez que se extiendan, porque en la audiencia esta que se habla, se habla que los abogados de Albertelli piden el levantamiento de las medidas y jurado mismo es el que le pide que no se levanten. Entonces, nosotros queremos saber qué pasó en este mes y medio, o sea, qué arreglo hubo, qué pasó con la gente, con la parte de Albertelli, de por qué cierra la causa, siendo que él mismo había pedido que las medidas de esta continúen. Más allá de eso, bueno, tenemos varias pruebas y varias cosas que se pidieron. Nosotros presentamos tres denuncias el día viernes. Una denuncia la presentamos directamente a jurado por las irregularidades que tiene en el caso este. ¿Ustedes hablan de incoherencia y falta de objetividad por parte del fiscal en esa presentación judicial? Sí, así mismo. Nosotros lo que le presentamos en la denuncia, varias pruebas que el jurado no tuvo en cuenta al momento de cerrar la causa. Por ejemplo, nosotros le pedimos que nos den las cámaras de M&M, que es la guardería náutica de donde sale Albertelli borracho y drogado, sale con el compañero Marcos Quesada. Le pedimos las cámaras de eso, le pedimos las cámaras de la comisaría séptima para ver el movimiento de los policías, como había sido ese día. Le pedimos también los audios y las llamadas que le intervengan el teléfono a Albertelli de por qué, de todas las llamadas que se hizo en ese momento en el accidente y previas al accidente. Las cámaras públicas de la calle para ver y constatar que Albertelli venía zigzagueando con el auto y jurado no nos dio la derecha con nada, no nos quiso dar nada de eso, se lo pidieron mis abogados antes de las audiencias. Y otra cosa que nos hace ruido, a ver, todo arranca mal desde un principio cuando la policía lo llama jurado dos horas después de que sea el accidente. Si se supone que hay un accidente, el primero que tiene que estar ahí es el fiscal y tiene que cerciudarse de que no se mueva ninguna de las pruebas, que se cierre la calle. Sabemos que en Rosario hay miles de accidentes de tránsito y cuando hay un accidente de tránsito se cortan las dos calles y nadie se mueve hasta que no viene el fiscal a mirar. ¿Por qué jurado cuando llegó dos horas después estaba todo movido, los autos ya pasaban? ¿Le hicieron el examen de alcoholemia dos horas después? Por eso le da menos alcoholemia y dicen que la alcoholemia no da, pero ¿por qué no se lo hicieron a las 10 de la noche cuando él tuvo el accidente? Examen de narcoholemia no lo hicieron nunca, eso tampoco se asercioró el fiscal en pedir, porque si tenemos testigos donde están diciendo que los tipos estaban drogados y alcoholizados, ¿por qué como fiscal no escuchás esa parte y haces un examen? Entonces, es como que las cosas están hechas mal desde un principio. Otra cosa que nos hace ruido también es, bueno, jurado está pidiendo, nosotros ayer teníamos una audiencia donde jurado pedía, él mismo pide la audiencia para pedir el levantamiento de las medidas cautelares. Entonces, la multa que nosotros presentamos la semana pasada, que si la buscamos la tengo en el celular, y el que la busca en su casa la puede buscar con la patente de Albertelli, te la voy a mostrar ahora de vuelta en la cámara, ¿por qué está pidiendo levantamiento de medidas cautelares y el tipo tiene una multa imputada a nombre de él? Y la multa dice, es multa por no exhibir la documentación, claro, ¿qué documentación va a exhibir si el tipo... Está claro que él manejaba el auto. Manejó, o sea, rompió una medida cautela... ¿Y qué fecha es? Y la fecha de la multa es del 22 del 3 del 2024, de este año, no sé si se llega a ver en la cámara, la enfoco ahí, pero bueno, es la multa que mostramos el otro día, que está dando vuelta. ¿Y eso hizo que se anulase la audiencia que tenían, que la cancelase? Claro, nosotros teníamos una audiencia ayer por este tema del levantamiento de las medidas cautelares, y mis abogados se comunicaron rápido con la jueza, informándole todas estas denuncias que le habíamos hecho, que bueno, una era esta, la denuncia al fiscal por la inoperancia que tiene al trabajar, otra era que esa parte de la causa, que pusieran otro fiscal, es otra denuncia que hicimos, y la tercera era el levantamiento del desarchivo de esta causa. Él pide que se levanten las medidas cautelares, importándole nada, las denuncias que le hicimos el día viernes, y ayer mis abogados se pueden comunicar y apelar a esto, si te estamos haciendo denuncia y te estamos poniendo una denuncia, ¿por qué va a levantar las medidas cautelares? Si todavía está en veremosle el tema. Y la jueza, bueno, falló a nuestro favor y nos dio, y canceló la audiencia esta. Esa es la primera respuesta que han tenido desde que se archivó la causa. ¿Y han tenido algún tipo de contacto con el fiscal o con los abogados defensores? No, nunca se han comunicado, inclusive los abogados defensores han querido comunicar con mis abogados, queriendo hacer un arreglo, y ahí otra cosa... ¿Qué tipo de arreglo? ¿Qué tipo de arreglo económico? ¿Cómo va a ser el arreglo? ¿Después de archivar la causa intentaron hacer un arreglo económico? Sí, ¿por qué vos me vas a hacer un arreglo económico si yo te archivo la causa? Si yo no te hice nadie, vos me archivo la causa, ¿sabes qué te digo? Arreglate, hacete lo que vos quieras, si yo realmente no tuve la culpa. ¿Por qué querés venir a ofrecer plata? Ahora queremos ser todo santo. La verdad que hay muchas cosas que quedan ahí colgando que te dejan al beneficio de la duda. Y ahora lo que esperan es que no se archive la causa definitivamente, que cambien y que pueda seguir la investigación. Y es lo que queremos, sí, porque la verdad que contamos con todas las pruebas para poder seguir con esto. Esto, justamente como hablábamos la semana pasada en las notas, nunca se le dio importancia a los dos testigos clave que teníamos, que era Martín, el muchacho que salió a hablar con nosotros en la tele, y el otro testigo, que era un trapito que estaba ahí en la zona, que ve cómo la chata vuelve del carril contrario invadiéndola. Y si vemos en la foto que yo le he pasado a la producción del peritaje, se ven las huellas de la chata volviendo del carril contrario. Entonces, teniendo tantas pruebas, yo no sé cómo el fiscal no se fijó en eso. Y otra cosa, como te digo, que quiero recalcar y me siga haciendo ruido, es la multa. Teniendo una multa por manejar y no exhibir la documentación, me está rompiendo una medida cautelar. Entonces, ¿qué importancia le podemos dar hoy en día a que me ponga una medida cautelar si la rompo y no tengo consecuencias? Estaban saliendo al aire todas las pruebas que ibas señalando y lo que ibas contando. Muchas gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Marcos, el hijo de Hernando Fredes, que están intentando que no se archive la causa. Denunciaron al fiscal, a Walter Jurado, y ahora esperan un giro en la justicia para que continúe la investigación.